Seguimos aquí en tu segmento de tecnología, ¿cómo están? Y justamente hoy vamos a hablar sobre esto. Bueno, no solamente del teléfono celular, sino de esto, de las aplicaciones, las redes sociales. Claro, esto tiene al mundo acaparado, señores. Porque todo el mundo está mirando qué hace el vecino, qué hace el amigo, la foto que postea, todo el mundo quiere dar like. Pero eso no es todo. Las redes sociales sigan actualizándose. Y en esta ocasión, ¿ustedes recuerdan cuando yo les había contado de que Instagram iba a declararle la guerra a Snapchat con historias que se borran en 24 horas? Bueno, ahora les tengo otra noticia, y es que se une a las historias de 24 horas WhatsApp. ¡Chequenlo! Es innegable que desde que Snapchat hizo su aparición en el 2012, se convirtió en el centro de atención de los usuarios activos en las redes sociales. Su inmediatez, los filtros y la privacidad, el ir en contrarreloj para contar una buena historia, convirtieron esto en la principal competencia de Facebook. Cuando Instagram introdujo los Stories, pensamos que esa guerra ya se había detenido. Pero no fue así, ya que Facebook de manera indirecta sumó a WhatsApp en un nuevo frente. El líder de mensajería anunció con motivo de su aniversario número 8 que estará disponible una extensión llamada Status, que te permitirá compartir con tus amigos diferentes estados usando imágenes, videos o GIFs. ¿Te suena a eso familiar? ¡Claro! Así como sucede con Snapchat e Instagram. Con Status puedes tomar fotos o videos y agregarle stickers, filtros o dibujar directamente sobre ellos, compartiéndolo y obviamente ese momento solamente durará 24 horas. Aquí nadie quiere dejarse de nadie, así como lo escucharon. ¿Será que ahora falta que Facebook y Twitter y todas esas aplicaciones que se quedaron atrás se actualicen también para que pongan sus historias en 24 horas? ¿O será que nosotros nos tenemos que preparar para vivir momentos? Estoy aquí buscando mi actualización porque a algunas personas ya se les actualizó lo del estatus de WhatsApp. Algunos no tenemos que esperar, pero hay que rescatar también que aparte de esto, no solamente WhatsApp hace la guerra allí, sino que Instagram también se actualiza ahora permitiéndote montar en un tipo de álbum, podríamos decirlo de esta forma. Ahora no puedes subir simplemente una foto, sino que puedes subir hasta 10 y combinarlas colocando videos y fotografías. Es una herramienta que me parece súper cool porque al igual de Facebook, a veces vas a algún evento y te gustaría compartir algo, no solo una foto, sino varias y ahora lo puedes hacer. Ya tenemos esa actualización, yo creo que todos, ¿no? Ustedes la tienen, la de Instagram. Sí, yo la tengo y de verdad que me encanta, como tú lo dices, pues es una oportunidad espectacular para entonces que Instagram pueda introducir esto en donde sabes que de repente estamos aquí en el programa, pero no quiero, me gustaron las fotos que me tomé con Giovanni, de repente con un invitado, tenemos otro y ya ahí usted va a poder ver toda la galería de lo que fue durante todo ese día, porque imagínese que yo suba foto por foto por foto, la gente se aburre. Yo lo que sí quiero rescatar es que ahora esto de WhatsApp, digo, no voy a decir que no lo voy a usar porque acabo de subir una foto para probarlo. Sin embargo, uno tiene a veces tantos contactos o tantas personas en WhatsApp que a veces son cuestiones de trabajo que uno como que no, o sea, yo estaba viendo y hay un montón de gente que ni siquiera sabía que yo tenía en mi WhatsApp. Entonces, me parece que pudiera tener la opción de ser más personal y que únicamente te salga, si tú quieres, los contactos que tú tienes. Puedes cogerlo. O que escojas a quien tú quieres ver como que las historias. Creo que igual las fotos duran como unos 5 segundos. Lo que quería darme cuenta es si te permite, igual que en el Snapchat o en el Instagram, que tú puedas ver qué persona visualizó tu foto y efectivamente sí sale, porque aquí abajo está saliendo y me está agradando y te sale hasta la hora a que la persona la vio. Claro, porque puedes chequear quiénes son los que andan por allí de vida. Ay, ¿tú sabes qué va a pasar? Ya no se van a marcar, porque antes cuando querías ver la foto de perfil de la persona, tú por error llamabas a la persona, ahora mira mi foto, chichi, y entonces después te voy a ver. ¿Qué hay? Míralo, Juan. Juan, me está bajando la foto. Tú sabes que yo, como este BT, yo quiero aprovechar, entonces voy a darle un recorderis para todas las personas que no sabían, pero cuando usted revisa las historias de WhatsApp, de Instagram, pues a uno le aparece quien la vio, así que ella bebé, pórtate bien, que te estoy viendo. Oye, yo pienso que esto llega de la mano, ¿sabes? Porque WhatsApp e Instagram pertenecen a la misma compañía, entonces lanza lo que es Instagram, su actualización, y yo creo que me parece cool que actualicen WhatsApp. Al inicio yo decía como que no me parece, porque WhatsApp es como para chatear, me gusta más en Instagram, pero bueno. Que cada una tenga como lo suyo, Instagram son fotos, Twitter es... Pero ya veo que hay gente que va a estar pendiente de muchas cosas, así que mucho cuidado, no se resbale. No sé, mi reina, mira, tú cuando veas mi foto, tú sabes bien, me voy a dar cuenta si las miras, si tú que andas siempre ahí de vida ajena en mi perfil, mira, yo tengo una aplicación que vale como 99 centavos, y te sale quiénes son los favoritos que traen en tu cuenta, mi amor, y yo te tengo chequeada. Entonces, yo, oye, si la menta y yo te voy a dar cuenta de mi foto, entonces, cuando yo te voy a dar cuenta de que te voy a saludar. Digo, oye, amiga, hola, me estabas viendo la foto, hola, me aguardó, ¿cómo estás? Pero sí, yo también saludo a la mía, pero no sé. Yo la saludé contigo, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Ay, usted disfrútese con nosotros, porque no lo van a ver. Lo van a ver. Dice esto, mi amor, tú no vuelvas a entrar a sus Instagram, porque te van a acabar. Consejo, consejito.